Opa Lele Mi mujer tiene un sapo en la casa de mascota Lo baña cada rato y hasta le cambia ropa Cuando sale a la calle se lleva su animal Y de nadie lo deja ni mirar ni tocar Que sapo tan grandote El que tiene mi mujer Por él le ofrecen plata No lo quiere vender Que sapo tan grandote El que tiene mi mujer Por él le ofrecen plata No lo quiere vender Oiga mija y ese sapo por qué con las patas pa' arriba Ah pa' que me lo sobe mi hijo Pa' que lo sobe que La mascota amor Se acuesta con el sapo a dormir en el rincón Y se me monta encima porque es muy juguetón Solamente lo cojo yo por ser su marido Lo beso y lo acaricio como si fuera mío Que sapo tan grandote El que tiene mi mujer Por él le ofrecen plata No lo quiere vender Que sapo tan grandote El que tiene mi mujer Por él le ofrecen plata No lo quiere vender ¿Cómo le parece compadre que hay un problemita aquí hombre? ¿Cómo de qué? Ah pues que se me fue la mujer y ya me llevo el sapo ¿Cómo? Se acuesta con el sapo a dormir en el rincón Y se me monta encima porque es muy juguetón Solamente lo cojo yo por ser su marido Lo beso y lo acaricio como si fuera mío Que sapo tan grandote El que tiene mi mujer Por él le ofrecen plata No lo quiere vender Que sapo tan grandote El que tiene mi mujer Por él le ofrecen plata No lo quiere vender